Priorizan las revisiones al interior de la moderna tecnología, la que próximamente someterán a prueba para luego sincronizarla a los procesos de la planta. Y aunque varias entidades ya intervenían en otros nuevos paneles para sustituir el equipamiento que data de 1976, los especialistas ahora ganan tiempo en incorporar esta pizarra debido a las afectaciones que produjo aquí un incendio el pasado 9 de febrero. Hoy estamos tratando de arrancar la bomba 7 que producto a la explosión en la pizarra hubo que pararse. De allí surgieron varios temas que lo hemos ido trabajando de forma inmediata. Por eso ya Sin Fuego tiene sus tres bombas trabajando y Villa Clara tiene una. Poner en marcha esta estructura implica el trabajo conjunto al que se suman empresas especializadas como Panelet y Hazel para el restablecimiento del servicio de agua que fundamentalmente afecta a más de 7.000 consumidores en poblados villaclareños. En el día de hoy se van a empezar ya a hacer algunas pruebas estáticas para ver el estado final en que está el panel para poderlo poner en servicio. Los compañeros ESI están trabajando aquí fuertemente, están diciendo que ya el fin de semana dejan los paneles con calefacción puesta, tienen que estar 48 horas con calefacción y que el lunes ya lo entregan listo para hacer las pruebas de control de los paneles. Quiere decir que ya estaríamos aquí sobre el lunes unos dos o tres días haciendo las pruebas de control y ya si no tener dificultades ya se da la puesta en marcha a la parte de Villa Clara. Muy difícil la situación con esas poblaciones de comunidades de Manicaragua, específicamente en Mataguá, Jorobada y La Laya, alrededor de 7.450, 55 habitantes, donde las condiciones para sustituirle el abasto no es otra alternativa que sea por pipas. El 10 sabemos la situación que estamos afrontando, es más puntual que nunca. Y por otro lugar, las condiciones del terreno y del acceso de las pipas son muy difíciles. Mientras se elabora por saldar la problemática asociada al siniestro en la planta potabilizadora Paso Bonito, se ha trabajado en la limpieza de la tubería de retrolavado para un óptimo funcionamiento de los filtros, así como instalaron una toma superficial directa al embalse para evitar la turbiedad del líquido. Acciones que junto a la faena que hoy les ocupa, buscan un mejoramiento del servicio a las provincias Villa Clara y Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.